Allá en Guaymas y en toda la zona sur del estado, en los cerros de Santa Rosa y Cerro Prieto que están cercanos ahí a Cajeme. En las imágenes se observa la naturaleza después de las lluvias que se han registrado en la región y cómo el monte revive y se aprecian ahí en las zonas bajas, están llenas de flores. Más adelante el dron vuela sobre los cerros con imágenes realmente extraordinarias. No, ahorita que baje, estaba hablando sobre los cerros ahí, muy bien manejado, pero además la edición es increíblemente... Maneja muy bien el dron. El dron y luego cuando baja el dron de esa parte de los cerros que hay ahí en Obregón, cerquita de Obregón, no teníamos el placer de conocerlo, ve lo que se va a topar, con lo que se va a topar, lo que se encuentra ahí, miren nomás. Ah, y mira qué hermosos venados, mira cómo ven el dron, cómo atentos, ahí que son, que son bura o qué es. Pues parecía bura, está muy grande la cornamenta. Muy grande la cornamenta, así es lo que vi, tipo macho, ¿verdad? Sí, los dos. Mira qué impresionante, bueno, pues qué bonitas imágenes ahí al señor Rada, que la verdad es un excelente trabajo el que hace, la fotografía y captando las cosas más bellas del estado de Sonora. Gustavo Muñoz, el de los ojos, el que nos hace ver muy bien. Gustavo Muñoz, el de los ojos, 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 ¡Gracias!